Buen día para ustedes, para los teleaudios. Bueno, el día de ayer tuvimos la visita a la Autoridad de la Nación y de la provincia, donde acompañamos lo que viene a hacer la inspección de las obras que se están por inaugurar. Por ejemplo, la nueva estación de servicio, ya se... creo que un 80% ya tiene un avance esta obra. Ya bajaron lo que es el contenedor o tanque donde va el combustible, ¿no es cierto? Bueno, ahí un ingeniero explicó el sistema que es con última tecnología, explicaba el ingeniero. Así también fuimos al playón de lo que es el día de mayo y el frigorífico de los conejos, sí. Comisario, tenemos entendido que en el día de ayer hubo un principio de incendio en Canzana Gata. ¿Quién nos puede decir? Sí, en el barrio 10 de mayo, bueno, un principio de incendio que, gracias a Dios, fue sofocado por personal policiano. ¿Qué nos puede decir en cuanto al operativo blanco también? Bueno, se está desarrollando normalmente, aunque poca concurrencia de los alumnos, ¿cierto? Pero uno cumple con la función de cumplir con el operativo para la seguridad de los alumnos. Bueno, no sé si tiene algo más para comentar de esta leve lluvia que a veces puede causar algunos problemas o a veces no también. Bueno, por el momento no hemos registrado pedidos de auxilio. De todo modo, el personal, como no hubo, digamos, gran cantidad de lluvia, así que todo está normalmente. Sí, fresco, hay que aprovechar el día, ¿no? Gracias. Gracias.